Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor, wow, no, no Quieres remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo, wow, no, no Que no se te apague la situación, tú sabes que yo no te dejo plantado Calmao, que yo voy al camino, amor, calmao, que yo quiero perdido Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pillamos, sin pillamos Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pillamos, sin pillamos Vuelvo a contarle mi secreto a tu almada, mientras tanto hagamos vida llamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito, cuando llegue desparatamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Que no traes pijama porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Que no traes pijama porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pillamos, sin pillamos Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pillamos, sin pillamos Si no hay teatro, deja llama, enciéndeme la llama, como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automático, gotamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 ponle carne a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bom, 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 perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bom, 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 espero tu call, vente, dame el goreo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana, siempre llamo, siempre llamo Baby, hoy nos vamos a dormir, baby, hoy nos vamos a dormir Nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo